Los familiares de los líderes detenidos cuando intentaban llevar agua y víveres a la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya informaron que los autoconvocados eran acusados por diversos delitos en los juzgados capitalinos. Al cierre de nuestra edición se desconoce los delitos que le imputan a los 13 activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Las 16 acusaciones ya están en los juzgados, entonces nos hemos dividido, es decir, una parte de los familiares, algunos están por allá, otros aquí, no sabemos mayor cosa, lo que sí queremos es denunciar que van a acusar a nuestros hijos cuando nuestros hijos son inocentes, es decir, esta dictadura va a acusar a nuestros hijos y sabemos, todo el mundo sabe que fue por pasar el agua a las madres que estaban en huelga de hambre. Ustedes estaban denunciando que están criminalizando la solidaridad. Exactamente, exactamente, es lo que dijimos hoy en la mañana, aquí el gobierno, ya no solamente criminaliza las protestas en las calles, las manifestaciones, sino que también la solidaridad, es decir, pasar agua, aquí se ha vuelto un delito. Las madres hicieron un llamado al gobierno de Daniel Ortega a que se abstenga de realizar acusaciones falsas en contra de los activistas, porque ellos no cometieron ningún delito. Aseguraron que el agua es un derecho y por eso querían entregarla a los familiares de presos políticos que están en huelga de hambre. Nosotros no tenemos la seguridad y queremos decirle al régimen, decirle a Daniel Ortega, decirle a este gobierno que tiene la oportunidad de no poner esas denuncias. Nuestros hijos son inocentes, el mundo sabe que son inocentes, hemos tenido solidaridad de todos los países, de España, de todos, todos los países, la OEA, todos están con nosotros, saben que son inocentes, que no hay forma de acusarlos por pasar agua, por ser solidarios. Y le decimos a don Daniel y a doña Chayo que tienen tiempo para no poner en firme esa acusación. Nosotros lo que tenemos son informaciones que no son oficiales, no estaban todavía registradas en el sistema judicial. Así es que recapaciten, no sigan hundiéndose, háganos por favor ese bien a Nicaragua. Todavía hay oportunidad, hagamos algo también por las madres que están allá, por todos los presos políticos, no es a la fuerza, no es con violencia que se gana a un pueblo. Este pueblo cada día está llegando a su límite y tiene la oportunidad de recapacitar, tiene la oportunidad de pensar que nuestros hijos son inocentes y que el mundo está viendo que son inocentes. Así es que queremos hacer ese llamado y decirle a todos, a todo Nicaragua, no vamos a dejar a nuestros hijos solos. Y nosotros le pedimos a todo Nicaragua que no nos dejen solos, que no nos dejen solos ni a ellos ni a nosotros. Ya están más de tres días nuestras madres allá en Masaya y está comenzando a deteriorarse su salud. Así es que depende de todo Nicaragua lo que le pase a esas madres. Depende de todo Nicaragua, ya no depende solo Daniel Ortega, depende de todos, de nuestra conciencia, de nuestros valores. Lo que le pase a esas madres y al padre Román y que no acusen a nuestros hijos. Los familiares exigieron que se dejen libertad a los activistas de la Unidad Nacional Azul y Blanco y que respeten su integridad física. Uno se llama Derlis Hernández y el otro es Melvin Peralta del viejo Chinandega y están siendo acusados injustamente solo por ser solidarios con las madres que están en la iglesia de San Miguel en Masaya. A como dice la compañera, compañera Rosario Murillo y compañero Daniel Ortega, le mando un mensaje. Soy una militante del Frente Sandinista, pero no estoy ciega a todas las barbarias que últimamente han venido sucediendo. Nosotros le dimos el poder y nosotros se lo vamos a quitar porque solo el Pueblo Unido llegará hasta el final. Mis hijos son inocentes y voy hasta las últimas consecuencias. No tengo más nada que perder. Mis hijos valen más que el partido en el cual milité 40 años. Y mi nombre es Marta Flores y les agradezco a todas las personas que me han llamado de diferentes partes de Nicaragua e internacionalmente. El apoyo tanto moral como los RAI, parte de comida que me han estado dando para llevarle a mi hijo donde están ellos es muy largo. Y les agradezco a todas las personas que nos hemos solidarizado. Como dice la compañera, el solidarizarse con el problema ajeno no es un delito. Y el defender derechos de otras personas que no lo pueden defender tampoco es un delito. Y derecho que no se defiende es derecho perdido. Por lo tanto, yo voy a continuar peleando por mis hijos y por los otros presos políticos que están desde hace un año. Y vamos a ver a una Nicaragua libre. Y todos unidos podemos lograrlo. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva Nicaragua! ¡Libertad para los presos políticos! ¡Libertad para los presos políticos!